A través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de sus familias. También hay quienes lo han dejado todo, para que sepan que tú Jesús eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación sea más difícil o más fácil, pero Jesús yo te digo. Cuenta conmigo, para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, te pertenece mi generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de sus familias. También hay quienes han dejado todo, para que sepas que tú Jesús eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación sea más difícil o más fácil, pero Jesús yo te digo hoy. Cuenta conmigo, te pertenece mi generación. Cuenta conmigo, para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, te pertenece mi generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, te pertenece mi generación.